A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos, amigos, a este espacio Quito con Marjorie, donde abordamos temas coyunturales de importancia local para nuestra ciudad y nacional, por supuesto, para todo el país. El día de hoy me acompaña un gran amigo, además un profesional extraordinario, al cual aprecio muchísimo, para hablar sobre la evaluación a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Quien nos acompaña el día de hoy es Gabriel Galán, el doctor Gabriel Galán. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a ti. Muy buenos días. Y bueno, la aprecio también es mutuo. Gracias la invitación. Gracias, Gabriel. La evaluación de la Corte Nacional ha tenido varios comentarios, inclusive ha sido censurada y, por supuesto, es aplaudida por gran parte de la ciudadanía que necesita o está reclamando credibilidad de las instituciones del sistema judicial. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura intenta garantizar que las personas más calificadas continúan en el ejercicio de la magistratura. Tú, Gabriel, eres uno de los profesionales que fue elegido, junto con otros académicos y juristas, propuesto además por universidades de distintos grupos de la sociedad civil, para ser parte de esta evaluación. Cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso, cómo fue su trabajo en las distintas etapas del proceso y cuál es tu expectativa también como profesional. A ver, te comento un poquito. Primero, como antesala, yo creo que el proceso de evaluación, como todo proceso, tiene sus pros y sus contras. Y evidentemente hay gente que va a adoptar una postura, a veces hasta ciega a favor o en contra, y no es que le haga mal al proceso, es parte, es con natural al proceso, y el proceso debe seguir. Yo creo que la situación del Ecuador daba elementos suficientes como para tratar de seguir adelante y avanzar con este proceso, porque hay una percepción generalizada de inseguridad. Y esa percepción generalizada de inseguridad es también parte de ese sentimiento profundo de inconformidad que finalmente dio cuenta de un sinnúmero de actos violentos en los días que acabamos de pasar. Y por eso creo que es importante que las instituciones, entre estas las de justicia, traten de replantearse, mirarse hacia adentro y tratar de llevar a cabo estos procesos de evaluación a efecto de enviar un mensaje positivo a la ciudadanía. Porque finalmente, si tú estás en un proceso de evaluación, lo que vas a mostrar como resultado final es qué tienes adentro. Si tienes algo positivo, si tienes algo negativo, qué se tiene que corregir, tratándose de la Corte Nacional de Justicia, fundamentalmente, bueno, cuál es el perfil de jueces que tenemos, y tratar, en todo caso, de si el resultado es positivo, recuperar nuevamente la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, de modo que puedan canalizar cualquier tipo de reclamación y inconformidad a través de esas instituciones y no a través de la violencia. Siempre, siempre me pareció que el proceso era positivo, más allá de toda esa gente que puede encontrar problemas. Ya frente a cómo se fue desarrollando, dentro de las normas que tuvo que sacar el Consejo de la Judicatura a efecto de ejecutar este plan, este proceso de evaluación, conformó dos comités en los que se trató o se buscó integrar a la academia dentro del proceso a través de unos comités de asesoría, comités de gente que, por su perfil académico, se entendía, iban a ser menos cuestionados que otros que podrían manifestar cierta inclinación o interés directo. Ojo, no porque el académico esté ausente de intereses, sino porque, evidentemente, desde la postura de la academia hay menos espacio de interés directo frente a la decisión judicial, frente a casos concretos y, sobre todo, cuando hay un marco de procesos, litigios de naturaleza política. Yo participé primero en la comisión de expertos, o en el comité de expertos. Fui postulado por la Universidad Andina Simón Bolívar y, finalmente, entiendo que el Consejo de la Judicatura realizó la designación con mérito a la información, documentación y carpeta que había remitido directamente a la Universidad del Consejo de la Judicatura, porque yo no fui el que remitió. Es más, tenía algunos problemas, porque desde la universidad me pedían algunos documentos y la verdad es que tuve que, por otras ocupaciones, dejar un poquito de lado, pero, bueno, en todo caso, estuve en el comité de expertos. ¿Qué se realizó? Se realizó una actividad de asesoría respecto de parámetros que ya habían sido levantados por el mismo Consejo de la Judicatura a través de todas sus unidades administrativas. Unidad de talento humano, unidad de estudios juridimétricos, la unidad encargada del ámbito del despacho procesal. El Consejo de la Judicatura hace énfasis en que es un proceso totalmente técnico y que además no se evaluaron fallos, sino simplemente criterios técnicos en relación al trabajo o de los jueces. Un proceso de metodología requiere respetar un método y el método va a tener un basamento técnico. Eso es indispensable, no hay otra manera. O sea, no puedes crearte un método de la nada, porque además dentro de los procesos de evaluación para cualquiera de las áreas, si hablas de una evaluación de desempeño, si hablas de una evaluación hacia estudiantes, si hablas de una evaluación de trabajo, de labores, etcétera, hay métodos ya existentes, estudiados, analizados, utilizados, etcétera. Entonces, a través de estos componentes, fue que la Judicatura entregó a este Comité de Expertos unos insumos. El Comité de Expertos lo que hicimos fue revisar. ¿Qué revisamos? Precisamente lo que ahora tienen en discusión muchos entre esos los mismos evaluados. Es decir, ver que se respeten estándares internacionales, sobre todo porque el Ecuador ya tuvo experiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la destitución, en su momento, de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Entonces, se trató de establecer dentro de la normativa, el Consejo de la Judicatura y los insumos entregados, pues la posibilidad de vulneración de estos estándares internacionales a efecto de incluso realizar las recomendaciones del caso para que se ajuste a esos estándares. Dos, también veo que ya hay ciertos estándares nacionales que no se puede dejar de lado. Primero, porque el mismo Código Orgánico de la Función Judicial tiene un perfil establecido para los servidores judiciales. Y los jueces de la Corte Nacional, si bien no son funcionarios de carrera, porque ellos obedecen un nombramiento de plazo fijo, no tienen por qué no obedecer este perfil, y este perfil tiene que ser un estándar. Y se tenía que validar que en realidad los insumos para la evaluación se ajusten precisamente a ese estándar. Visualizamos también el estándar de la motivación, que es un estándar construido por la Corte Constitucional, porque es un deber dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y como una garantía del debido proceso, que todas las resoluciones judiciales estén debidamente motivadas. Y ese es un requisito de base, y sobre eso hay un estándar previsto por la Corte Constitucional. Así que más o menos alimentándonos con esos estándares, los insumos que nos entregaron, realizamos algunas recomendaciones, llevamos a cabo algunas mesas técnicas, tratando de manifestar nuestras preocupaciones y tratando de realizar una que otra aportación, que concluyó finalmente con un informe del Comité de Expertos, que quedó para conocimiento del Consejo de la Judicatura, quien es la institución que finalmente tiene la potestad de evaluar, y ellos finalmente, más allá de si acogieron o no los criterios, aprobaron ya una metodología de evaluación. El interés siempre del Comité de Expertos fue tratar de disminuir al máximo el ámbito de subjetividad que siempre existe en un proceso de evaluación, y sobre todo tratar de eliminar los elementos de distorsión que también tienden a ser comunes en los procesos de evaluación. Yo creo, y no porque haya sido parte del Comité, sino tratar de estar en una posición de lo más crítica, y tratar de hacer una autocrítica a lo realizado, creo que el informe que se emitió es de naturaleza técnica, amparado en lo que conocemos y en la experiencia que como académicos tenemos en el ámbito tanto del derecho como de la metodología para la evaluación. A pesar, perdón que te interrumpa, Gabriel, a pesar de lo que tú me estás comentando, de que la Constitución además faculta y da las atribuciones al Consejo de la Judicatura de dirigir los procesos de selección, remoción, evaluación y sanción de todos los servidores de la función judicial, asimismo también determina la atribución del Consejo de la Judicatura por velar por la transparencia, se han sido interpuestas tres demandas para evitar la evaluación. Bueno, finalmente no se logró suspender la evaluación, pero fueron tres demandas presentadas por un estudio jurídico en que alegaban inconstitucionalidad en algunos casos o el proceso en otros. ¿Qué opinión te merece que a pesar de los esfuerzos que hace una institución, pues tengas que además luchar contra la ciudadanía que se interpone? Es parte también del costo de ser institución. A ver, el ejercicio también de ciertos derechos entre eso, de ciertas garantías jurisdiccionales, también está dentro del ámbito constitucional y no se puede limitar, todo lo contrario, debería aceptarse de buena manera, es decir, debe ser bienvenida este tipo también de oposición. Ahora, no creo que sea criticable aquellos que quieran pronunciarse en contra, que lo hagan. Finalmente tenemos una corte como una institución que tiene que poner fin. Lo que sí me llama la atención, por ejemplo, de lo que he escuchado de parte de los evaluados, es que más allá de tener inconformidad con el proceso de evaluación, tiene inconformidad con la sanción. Una sanción que data de una reglamentación dada por el Consejo de la Judicatura y que como acto normativo pudo haber sido recurrida a través de vías ordinarias. Si son juez de la Corte Nacional y tiene el conocimiento del caso, apenas salió el reglamento, yo siempre me pregunté por qué, si ese era el problema, que es la consecuencia del proceso de evaluación, no el proceso de evaluación, nunca se siguió en vía ordinaria algún tipo de acción para tratar de oponerse a esa decisión. Y resulta que ya visto el proceso en ciernes, y obviamente asumo yo que tal vez con una mala experiencia algunos jueces, no necesariamente porque hayan obtenido mala nota, porque todavía no conocemos la decisión final, pero quizá porque no se sintieron a gusto, porque tuvieron ciertos temores, quizás dudaron de su propia labor, comienzan a presentarse un número de acciones de naturaleza constitucional, tratando de desbaratar todo el proceso de evaluación cuando inicialmente la queja era únicamente por la consecuencia que era la sanción, tratando de deslegitimar un proceso que, insisto, yo creo que, a más de que me parece existen las normas suficientes como para haberlo iniciado, más de nada si gusta o no gusta, pero es lo que tenemos en nuestra Constitución, yo creo que también era necesario para tranquilidad de la ciudadanía, es decir, uno puede oponerse y criticar desde la metodología y ciertamente el ámbito de la sanción como consecuencia final, pero sí me parece algo descabellado que tratemos, por premuras, por no haber hecho todo en su momento, de deslegitimar todo el proceso de evaluación a sabiendas que la justicia en Ecuador no está bien, y no está bien no porque se pueda justificar desde la data, porque no la hay, precisamente estos procesos de evaluación sirven para eso, pero no está bien porque una percepción generalizada que no está bien, y eso daña mucho, porque el ciudadano común no confía en las decisiones que toma una Corte Nacional de Justicia, entonces más allá de si las decisiones están bien o mal dadas, pues resulta que en la práctica, pues sencillamente se vuelven casi inejecutables porque nadie le da el valor alguno, y por eso es que el ecuatoriano promedio ahora se pone una posición de bríncate las decisiones judiciales, las leyes que salen del Ejecutivo, las políticas públicas o decisiones que viene del Ejecutivo, entonces yo creo que también tratar de sostener el proceso, y para aquellos que son críticos, en lugar de sumar a ese proceso para hacer un proceso mucho mejor asentado, me parece inadecuado que vayan por la destrucción total, porque además parte de las observaciones que se hacen es frente a las potestades del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura es el que se está evaluando, no porque ellos tengan la competencia, se puede desestimar la participación de la academia, vivimos en un país en el que constantemente se ha exigido la participación de la academia, sea desde las instituciones públicas, sea desde la sociedad civil, y sea desde la misma academia, y ahora que participa es censurada, entonces resulta que todo está mal, y no, no es que esté mal, sino que hay que precisar muy bien el rol que ocupamos los académicos en este proceso, que simplemente es un rol de asistencia, y que es un rol de asistencia externa, que es bien difícil encontrar algún parámetro enteramente negativo, sería distinto si el externo, en lugar de asistir, ejecutara, pero no, no, el Consejo de la Judicatura, tanto que, por ejemplo, el proceso de los evaluadores, entiendo que también fui designado como miembro suplente, no me principalicé, no lo hubiese hecho, porque no creía adecuado, después de haber participado del proceso de la metodología, después hubiese estado dispuesto a ejecutar, porque creo que podía haber algún juego de intereses de por medio ahí, algún conflicto, y por eso no me principalicé, pero entiendo que los evaluadores concluyeron ya con su labor semanas atrás, es decir, entregaron el informe dentro de esa perspectiva de asistencia académica, escuchando lo que tuvieron que escuchar de los jueces, leyendo lo que se tuvieron que leer de las sentencias, y en que ello implique que se haya hecho un proceso de revisión de sentencias, porque no se está cuestionando la decisión, en realidad el estándar... Y esto hay que hacer énfasis, en que no se trató de un análisis de los fallos. A ver, para que quede bien claro, porque también el defecto de todo este proceso es la falta de transparencia. Se tomó una muestra de falsos. ¿Por qué? Porque lo que se estaba evaluando también era el trabajo realizado por los jueces, sino ¿qué vamos a evaluar? Se tiene que evaluar el trabajo hecho por los jueces, y el trabajo se traduce en el grupo de fallos. Así que, como ocurre con cualquier método, se obtiene una muestra. Y hay que establecer indicadores de análisis de esa muestra. Esos indicadores no pueden golpear la decisión final de ninguna manera. Dada en el fallo, porque ese espacio de jurisdicción es prerrogativa exclusiva del juez. Caso contrario, habría una metida de mano. ¿Ok? ¿Qué sí se tiene que valorar? Entonces vamos a los indicadores utilizados. Primer indicador, es un indicador formal. Quizá después de lo que diga, incluso la ciudadanía entienda que los parámetros de evaluación no son complicadísimos. Y por eso se tuvo que sopesar con el puntaje, es decir, pedieron 80 sobre 100. Porque más bien los parámetros son parámetros de lo más elementales que todo juez debería respetar. Primero, que la sentencia cumpla con las partes que la ley exige que cumpla. Sería el colmo que un juez de corte nacional emite una sentencia que no cumpla con las exigencias formales dispuestas por la ley. Segundo parámetro, que haya un uso razonable de lo que denominan los abogados las fuentes del derecho. Es decir, que en la sentencia se puede observar que hay normas legales, que hay normas constitucionales, que no hay una contradicción o que no hay una prevalencia de la norma legal sobre la constitucional. Pero en términos razonables, es decir, a través de una rúbrica de evaluación con una tabla escalonada para asignar la puntuación. Cierto, es un criterio subjetivo. Insisto, en las evaluaciones no se puede omitir la subjetividad. Se puede, sí, disminuir y tratar de eliminar los elementos de distorsión. Pero hay algo. Y por eso, la garantía de ese espacio de apariencia subjetiva estaba en la academia. Porque si pongo a valorar a los mismos que litigan, es otro tema. Si pongo a valorar a las partes que están involucradas, afectadas, es otro tema. Pero se espera que al menos, desde la academia, porque eran académicos con un perfil reconocido y respetados dentro del ámbito académico, haya una menor incidencia dentro del espacio de subjetividad para afectar las calificaciones de los jueces. Y el tercer criterio era el estándar de motivación. Y regresamos a lo mismo. Si la Constitución de la República, en el artículo 76, cuando se refiere al debido proceso, a la defensa, habla de la motivación y que es una garantía básica, pues al menos debemos de velar porque la sentencia esté motivada. Correctamente motivada. Ojo, no he dicho... Ahí corrijo. No he dicho correctamente motivada. Porque... Motivada. La noción de corrección y incorrección podrías suponer ir más allá y creer que no está bien motivada y la decisión es equivocada. No, no. El estándar y dentro de la rúbrica evaluación exigida esté motivada porque los criterios son simples. Es decir, a menos que haya juicios... Que hayan juicios de valor que sean razonables. Es decir, que al menos uno lea la sentencia y diga, y esta norma, ahí esté hecho y yo creo que este hecho entre en esta norma. El segundo criterio es lógica. Y la lógica es elemental porque debes respetar las reglas de lógica aristotélica o de lógica dialéctica. Pero hay como precisar si hay anomalías lógicas. Y lo tercero es la comprensibilidad. Es decir, que se utilice un lenguaje sencillo que permita comprender la sentencia. Esos son los criterios. Entonces, ninguno de esos criterios exige llegar al hecho de decir, la sentencia está bien o está mal porque soy amigo del señor Glass o enemigo del señor Glass. Que es como pretenden algunos traducir el proceso de evaluación. Y deslegitimarlo. Deslegitimar. Pero yo creo que parte también hay desconocimiento porque se debía transparentar y creo que en eso también es un pequeño error del Consejo de la Judicatura porque debió haber comunicado de manera más sencilla, más asentada para el entendedor común, el ecuatoriano promedio, en qué conllevaba esto. Para que no se creen esos cucos de persecución de brujas. Porque además en el interien recordarás que con el proceso de evaluación algunos pues ya renunciaron, algunos se negaron a abrir el ámbito financiero. Algunos asistieron, pero no. Algunos asistieron, unos no se presentaron. No quisieron dar la prueba oral. Entonces, si esto no se explica bien al ecuatoriano promedio, pues ahí se permite que al ecuatoriano promedio le caigan algunos cucos sobre texto de manejos políticos, de que son enemigos de jueces, que el correísmo, que el morenismo, que el neoliberalismo, que el suelo y todos los cucos que últimamente parece que estamos recordando pese a que algunos dijeron habían sido superados. Doctor Galán, justamente hablamos de hacerlo en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que pues todos entendamos sin necesidad de tener conocimientos legales. ¿Cuál sería entonces este resumen sobre el proceso de evaluación que bueno, ahora es sobre la Corte Nacional, pero es un proceso que va a continuar sobre también los demás funcionarios de la función judicial? ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía de una forma simple, sencilla y concisa? ¿En qué consiste este proceso y cómo la ciudadanía desde cualquiera de sus espacios puede apoyar a este proceso que al final de cuentas genera credibilidad en las instituciones de nuestro país que tanta falta nos hace? A ver, de manera sencilla creo que lo mejor es tratar de buscar un símil y dado que estamos en el cuadro somos muy apagados al fútbol, creo que tal vez explicarlo desde el fútbol. Ah, una analogía con el fútbol. Una analogía sencilla, un símil, muy fácil. A ver, cuando uno es hincha de un equipo de fútbol, uno ve el equipo y el equipo tiene que ser funcional y uno se ancla del resultado. Uno es feliz cuando gana. Entonces el MLE le metió 3-0 al Barcelona el fin de semana, todos los MLE existen en el cielo, ¿ok? Porque uno valora desde el resultado y eso opera por percepción, es decir, cuando uno cree que está ganando, uno asume que el equipo está bien, ¿ok? Cuando uno pierde, uno asume que el equipo está mal y es lo que ha pasado con la justicia. Uno cree que a la justicia siempre le golea, pero opera por percepción, porque finalmente el que ve desde afuera no está jugando, ni es del director técnico, ni son los directivos. ¿Qué se debe hacer para cambiar esa percepción más allá del resultado e ir encaminando? Porque todos son procesos y eso se escucha en el fútbol. La selección del Ecuador está mal, ¿qué tenemos que hacer? Iniciar un proceso. O cambiar el técnico. Hacer un proceso. Ya vamos a hacer parte del proceso y tomar algunas medidas. Si es el proceso de evaluación, ¿qué es un proceso? Lo primero es medir uno a uno a los jugadores y ver cómo se han desempeñado en la cancha. Entonces yo veo los videos y veo que el arquero sale a cazar tilingos y sale con un periódico en un córner. Entonces no es un arquero que cumple el perfil suficiente para lo que yo espero. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo dos vías. Una vez hecho la evaluación, pues tengo que buscar quién supla de la manera que sea adecuada o tengo que ver de qué manera también ayudo, asisto a ese arquero para que ese arquero pueda mejorar sus condiciones y finalmente tener el equipo que nosotros aspiramos. Porque queremos un once ideal, queremos tener un poco de Messi en la cancha y los mejores jugadores. Igual es el supuesto de la corte, queremos tener los mejores jueces. Pero parte del proceso es ver el resultado y ver qué nos están entregando. Y el tema de la consecuencia y no me meto porque es el tema del Consejo de la Judicatura. Si el Consejo de la Judicatura cree que el jugador es tan malo y que por eso hay que sentarlo en la banca o mejor venderle otro equipo y despachar del equipo, bueno, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene las razones, los argumentos, las mediciones como para tomar una decisión y ellos son responsables por la justificación de esa decisión dentro del marco legal y constitucional. O en su defecto, del otro lado, porque también he escuchado posiciones de los jueces evaluados que inicialmente decían vean, no, estamos molestos con la sanción, qué tal si nos dan una segunda oportunidad, si primero nos permiten mejorar e incluso sopesé decir, bueno, ¿qué ha hecho el Consejo de la Judicatura también para mejorar y alcanzar el estándar o ese nivel que se aspira? Bueno, tenemos los dos caminos. ¿Por cuál se opta? Aquí ya no me puedo meter porque también es parte de voluntad política de los órganos o instituciones y también del momento porque muchos quieren salirse el momento y no por vivir un ancla coyuntural sino que también hay circunstancias de momento que te obligan así como en el equipo a veces tienes chance de que aguantar un tiempito y que el equipo vaya mejorando cambia solo el director técnico y esperamos que los jugadores den un milagro en el tiempo en otras circunstancias no tienes que votar a los 11 también hay que valorar el tiempo ¿por qué? Si tú ves el tema de la corte y algo que a mí siempre me preocupó cuando fui parte es que hay informes de organismos de control entre esos del Consejo de Participación Ciudadana de Transición en el que hay párrafos enteros indicando que los concursos de selección de jueces fueron muy mal realizados y que fueron hechos a dedo y con intereses particulares e incluso con algunos intereses protervos y si bien ya no se puede observar ese proceso porque el proceso de selección ya estuvo cerrado bueno veamos los resultados y sobre eso tratemos de canalizar o ver los correctivos y eso es el momento de hoy porque si no hacemos hoy estamos mal aprendiendo para mañana muchísimas gracias doctor Galán hemos conversado durante estos 30 minutos sobre la evaluación de la Corte Nacional me gustaría en algún momento igual hablar sobre distintos temas y tener tu opinión así que desde ya te invito en su momento no pude decir todo el currículum del doctor Galán porque en realidad se nos hubiera acabado el programa pero sin duda fue elegido correctamente por su experiencia y profesionalismo y por supuesto además quienes lo conocemos por su valor como ser humano muchísimas gracias Gabriel por acompañarme en este día unas palabras finales que quieras dejar a la ciudadanía en este momento en que aún estamos asimilando todos los procesos que estamos viviendo y que mejor de tener una opinión de ti bueno primero muchísimas gracias la invitación un saludo a todos los televidentes y como conclusión final yo creo que estamos viviendo un momento difícil pero una buena manera de corregir ese sentimiento de incertidumbre es nosotros mismos tratando de confiar volver a confiar pensar que este es un país para nosotros para nuestros hijos para los que vienen y que si no salimos a construir nuestros propios destinos no vamos a ir a ningún lado mientras sigamos creyendo que el día de mañana vamos a estar peor que ahora y mientras estemos seguros que hoy estamos muy mal créanme que nadie va a tener siquiera la intención de mejorar así que tratemos de corregir eso en nosotros recuperemos la esperanza porque también el deseo de superarse ayuda mucho en estos momentos difíciles muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestro invitado doctor Gabriel Galán y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos espero que este programa haya sido de su agrado y voy a utilizar la analogía que ha hecho nuestro invitado y decir que pues todos estamos en la cancha y de todos depende que ganemos el partido así que nos vemos y escuchamos la próxima semana gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos y y y y y y